Música La tierra de los ranqueles es de arena ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabra Rural Importantes remates de Hacienda de Invernada en esta parte del país En la zona centro se da justamente el corazón mismo de la zafra Y por ello el remate rústicos especial del destete Con 8.500 vacunos directamente desde Río Corto y para todo el país por Canal Rural Estas son las notas La verdad que una exposición Nosotros cuando hacíamos el remate físico nunca quisimos hacer concurso Porque tal vez sería injusto hacer un concurso, juzgar esta hacienda Acá lo que hay que premiar y juzgar es evaluar el nivel de terneros De diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires Poner a consideración de todos esos exigentes compradores Creo que ellos son los que realmente juzgan Y ponen precio y ponen una premiación a toda esta producción Y realmente el desafío era importante La verdad que Gabriel era un sueño para mí Sueño cumplido de venir y respaldado por criadores Que se vinieron de más de 800 kilómetros A compartir dos días acá en Río Cuarto Y acompañarlo a la firma Mondino Y mostrando su producción Y realmente creo que fue un remate muy sólido Muy firme Con precios muy buenos Para mí la primera sensación fue un rematazo Y contento Yo estoy muy contento por haberme bancado en este proyecto Y por Roberto también haber aceptado que venga a hacer el remate acá Y creo que fue una muy buena idea Y mucha hacienda Son 8.300 terneros Es mucha hacienda Estuvimos un mes filmando Es muy complejo Vos sabés bien lo que es la filmación Y poder reflejar de la mejor manera Y de la manera más responsable No es fácil En un remate grande Pero creo que fue Lo vivimos en una fiesta Creo que Yo estoy muy contento Todavía no caigo Hace cuenta que me agarró Como dice Juancito Berreta Me agarró el colectivo Agarró el colectivo El huracán Pero Bueno Mucha alegría Gabriel Mucha alegría Y bueno Y acá en tu casa Acá En tu río cuarto Así Me pareció un remate extraordinario Un remate realmente Que vale la pena Haber participado Porque La Hacienda realmente se lo merecía Creo que los valores también Y la agilidad fue impresionante Esa es la realidad Creo que fue una fiesta hoy De la ganadería Y del laburante del campo Porque lo que hoy se hizo fue Vender trabajo Esa es la realidad Que bien organizado el remate ¿No? De punta a punta Muy bien organizado Muy bien organizado Muy bien llevado adelante Roberto La verdad que es un martillo Impresionante Y bueno Vos te das cuenta Que no decayó el remate En ningún momento Fue un remate ágil Hasta un momento divertido Porque Roberto También tiene su impronta Así que No Creo que fue un remate Extraordinario Así de sencillo Y siempre postándole A la ganadería Hugo Mira que Tantas veces Te habrás visto Tentado en salirte ¿No? Somos vasco Nosotros tenemos Varias charlas Hechas anteriormente Y somos vasco Y los vasco Somos ganaderos Las tentaciones están Pero uno No Uno es ganadero Y sobre eso No se No se No se En el caso particular nuestro No nos La agricultura No nos lleva adelante ¿Qué querés? Lo hacemos Para la ganadería Pero la base nuestra Es la vaca Así que En eso estamos Disculpame la pregunta Hugo Pero esto seguramente El parandista es de tu padre ¿No? Desde mi abuelo Ah mira Mi abuelo arrancó El año 52 En la zona del Campillo Y bueno Venimos de aquí Dos años Laburando Siempre en ganadería Y bueno Es nuestro placer Es nuestra vida No tenemos otra vida Más que ir al campo Y ver los animales Y darles de comer Y después que suban A la red de un camión Y bueno Y que se disfrute El trabajo Del campo argentino En realidad es eso Es eso Mirá Ya hace varios años Que le vengo Mandando Y bueno Julián Mi condo Me dijo De este remate Y bueno Tenía un lote Y se los mandé Y se los mandé ¿En cuánto lo vendió Señora? Perdón La indicación Tenía 365 pesos Es el valor Que hay en este momento Pero bien Estoy conforme ¿Pesan unos 200 kilos? Entre 200 y 210 kilos Van a pesar Así que los cargaremos La semana que viene ¿Es una buena venta? No, no Bien La verdad que estoy muy conforme Con las ventas Su campo está ubicado En la zona de Dolores Que es plena zona de cría ¿No? Yo estoy en la zona de Dolores Es decir Justo en la división De De Guido Con Dolores Es una especie De cría Bueno Pero su ternerada Ha sido muy Me parece muy comentada Se ve que la gente Le gustó Lo que usted ofrece La gente ha vendido Varias veces Y bueno La gente Los está buscando Por suerte Para mí ¿Cuál es su opinión Sobre rústicos? Esto que Parece ser una inventiva Genial De Sergio Muchategui Y que aparentemente Está ya casi Replicándose En otros modelos En el interior nacional Bueno Creo que está bueno Viste Es así Se va buscando calidad Y eso es importante Para ya El que viene a comprar Sabe que viene a comprar Calidad Que es importante también Sí Creo que fue Se juntaron Se juntó La genética La hacienda Extraordinaria Que había Porque hoy Fue una verdadera exposición Eran ocho mil y pico De terneros y terneras Donde Mucho macho Se fue para hacer novillo De 500 kilos Mucha hembra Se fue para madre Entonces bueno Al aparecer eso Y al estar Los compradores Hoy nos acompañaron Muchos amigos Muchos compradores Nuestro equipo comercial Que trabaja bárbaro Hoy había compradores De las distintas provincias Donde estamos Viste que Aparecieron comprando Hembras para madre De Mendoza De Santa Fe De San Luis Aparecieron con Novillos Que van a recriarse La Pampa Las islas Bueno Muy variado Y cuando está la oferta Y cuando está bien hecho El trabajo Como lo que estaba Que Sergio Lo hizo perfecto Con todo su equipo También De los chicos filmando Con toda la preparación Y están los compradores Y trabaja el equipo comercial Se hace todo más fácil Y el trabajo mío Es mucho más fácil Sí, la verdad Es que bueno Creo que es un reconocimiento A un trabajo Hoy Cuando vemos Todo el trabajo Desde toda la Pampa Húmeda De todas las zonas nuestras Donde la raza Angus Es preponderante En todas las zonas Donde estamos Nuestra consignataria Es creo que La vendedora Número uno De raza Angus Del país Lo vemos En remate a remate Es muchísima La hacienda Que rematamos De la raza Angus Entonces bueno Para nosotros Es un reconocimiento Es un orgullo Es compromiso De seguir trabajando La verdad es que bueno Que haya venido hoy Adolfo Nos pone Alfonso Nos pone muy bien Nos genera Algo muy lindo Que es Esa cercanía Con la raza Que bueno Nos pone muy contentos Y nosotros siempre Seguimos Como siempre Con todas nuestras cabañas Con todos nuestros remates Dando un granito De arena Para que las razas Sigan en el país Amigos Les proponemos Un breve corte Al regresar Seguimos hablando De ganadería En Palabra Rural Si no hay lluvia Muerto está Aquel que no vio La guada No hay lluvia